¿Qué sería del fútbol si no existieran las sorpresas? Simplemente no tendríamos historias emocionantes que compartirle al mundo. Si ponemos en cualquier buscador la palabra Madagascar, es muy seguro que lo primero que saldrá será la aclamada y famosa saga de películas animadas. Sonará triste, pero Madagascar por mucho tiempo formó parte del más absoluto anonimato y eso incluye a su fútbol. Hace dos años todo cambió cuando logró una histórica clasificación al certamen más importante del continente africano. En este video hablaremos el sorprendente Camino Malgache a la Copa Africana de Naciones 2019. Comencemos. ¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren bastante bien, sean bienvenidos a un nuevo video. Este tema me lo han pedido desde hace mucho tiempo y la verdad es que me parece súper interesante poderse los compartir. No se olviden de seguirme en mis redes sociales donde también estoy subiendo este tipo de contenido. Les dejo mi Facebook en pantalla, les dejo mi Twitter en pantalla, les dejo una biblioteca con este tipo de videos aquí arriba y les dejo mi Insta para que me puedan seguir y me hagan todas las sugerencias que ustedes quieran. Sin más que decir, comencemos con esta aventura. Madagascar es un país insular ubicado en el sureste del continente africano. Su cultura e historia son simplemente sorprendentes y hacen de Madagascar un país único en el continente. La isla fue habitada por muchos años por pueblos asiáticos, específicamente indonesios, y por ende, los habitantes malgaches aún conservan las tradiciones y rasgos que caracterizan a la región del sudeste asiático. Por otro lado, la isla fue habitada por primera vez por navegantes portugueses, los cuales posteriormente colonizaron el lugar. Pueblos africanos, persas y árabes empezaron a sentarse en el norte de la isla. Por estas razones, Madagascar es un crisol interesante de culturas y dusanzas que la diferencia notablemente del resto de países que conforman el África. Durante la época del colonialismo occidental, muchos malgaches fueron utilizados como esclavos y fueron llevados hacia América. Es curioso, pero parte de la cultura latinoamericana estuvo fuertemente marcada por la cultura malgache. En el Perú, la cultura afroperuana tuvo una fuerte influencia malgache. Incluso uno de sus presidentes tenía ascendencia malgache. Francia ha formado parte integral de la cultura malgache desde el siglo XIX hasta la actualidad, ya que fue la última potencia colonizadora de la isla. En 1965, entrados ya en el siglo XX, Madagascar alcanzó su soberanía total. Desde la independencia, el país ha atravesado por innumerables crisis que han mermado el desarrollo de la democracia. En el año 2009, Madagascar tuvo su peor crisis, con una serie de protestas en contra de la administración del régimen de turno. Andri Rajolina, quien era entonces alcalde de Antanaribo, encabezó un golpe de estado que depuso al presidente de turno. Actualmente, tras las elecciones celebradas en 2018, Rajolina fue nuevamente electo y es el actual presidente del país. Hasta hace poco, y en el ámbito futbolístico, Madagascar jamás había disputado un campeonato internacional de ninguna clase. Y eso sin duda, la ha relegado hasta las catacumbas más profundas del fútbol. La falta de desarrollo en la isla ha dificultado las posibilidades de contar con los recursos necesarios para potenciar muchas áreas, las cuales incluye el deporte. Las eliminatorias a la Copa Africana de Naciones 2017 son la gran atesada de cara a la histórica participación malgache en la máxima fiesta del continente africano. Los malgaches fueron aparejados con las escuadras de Angola, República Democrática del Congo y la República Centroafricana. Las cosas comenzaron muy feas para Madagascar, y ante la sorpresa de nadie, los congoleños vencieron por 2 a 1 a los malgaches. Ya todo indicaba que Madagascar sufriría otro fracaso más para su historial. De locales, los malgaches pudieron limpiar un poco su imagen tras robarle un punto a los angoleños gracias a la igualdad de hacer goles. El partido fue sumamente trabado, y exhibió todas las falencias tanto defensivas como ofensivas de los malgaches. Los malgaches se enfrentaron a la República Centroafricana. Ambas escuadras repartieron puntos, pero prácticamente Madagascar ya estaba al borde del lockout. Frente a la República Centroafricana, la derrota nuevamente llevó a la puerta al caer por 2 a 1. Resultado que prácticamente dejaba sin opciones a Madagascar de poder clasificarse por primera vez en su historia a un torneo internacional. En casa, los malgaches sufrieron una de las mayores bestialidades en aquella eliminatoria, al caer de forma estrepitosa y vergonzosa por 6 goles a 1. En la tac de bala y se s'est bien joué avec le décalage là-bas pour Mpeko. Le centre en retrait, la tête plongeante, la parade est tout de suite, tout de suite l'ouverture du score pour Cédric Battengou. C'est parti pour Mpeko, c'est parfaitement frappé et ça fait 2-0 pour la République Démocratique du Congo. Mpeko cette fois-ci, c'est au fond encore, cette fois-ci c'est au fond encore, il était parti vite mais sur ce coup front de Yannick Bollassi. Bollassi avec Loma Lisa, s'il voit en retrait c'est parfait pour le 4 a 0. C'est absolument parfait le doublé. Parce qu'on a fait les 3 changements, il n'y aura pas de hors-jeu, il n'y aura pas de hors-jeu. Baktengou qui va se présenter devant le gardien pour le doublé là aussi de Cédric Baktengou qui finit le travail, il avait échoué tout à l'heure. Michael Arabes on prend un coup de pied arrêté, ballon qui traîne dans la surface. La réduction de l'écart pour le revenu en sélection, Fabrice Racotondra et Nive, qui sauve l'honneur des barrières sur ce coup de pied arrêté, il s'est retrouvé absolument seul. Le centre, ça va arriver jusqu'à Bottacca, le contrôle de Jordan Bottacca qui va frapper, qui va marquer, qui va frapper pied gauche au premier pote et tromper la vigilance. Ya no había nada más que hacer, puesto que Madagascar estaba a fondo de la tabla con apenas 2 puntos. Angola y Madagascar jugaron el encuentro para salvar lo poco y nada que quedaba de dignidad. Ambas escuadras repartieron puntos y de esta manera Madagascar cerró con un nuevo fracaso al quedar última con 3 puntos. Nadie habría imaginado que la próxima eliminatoria africana sería tan diferente a las demás. El camino a la Copa Africana de Naciones 2019 fue el inicio de una historia sin precedentes para Madagascar. Muchos ya daban por sentado de que vivirían otra vez lo mismo, pero a nadie se le ocurrió pensar que esta vez las cosas cambiarían para siempre. Madagascar inició el camino hacia la Copa Africana de Naciones en una ronda previa de Die Huelta, frente a Santo Tomé y Príncipe. En la ciudad de Santo Tomé, los malgayes sorprendieron y vencieron por la mínima gracias a un desafortunado autogol en la segunda mitad. Madagascar hizo pesar la localía y ante el delirio de los hinchas malgaches, el equipo sacó una gran victoria de 3 a 2, decretándose la clasificación a la ronda final. Madagascar Madagascar ¡Gracias! ¡Gracias! Madagascar estaba ante una oportunidad única de cambiar su realidad. Madagascar fue emparejada en el grupo A de clasificación junto con las escuadras de Senegal, Sudán y la Guinea Ecuatorial. Ante la incredulidad de los sudaneses, Madagascar logró rescatar sus primeros tres puntos como visitante al vencer por 3 a 1. ¡Gracias! ¡Gracias! Frente a una poderosa Senegal, Madagascar mostró carácter a robarle puntos como local. El partido quedó 2 a 2, el cual supo a triunfo para los malgaches. De visitante en Madagascar, logró imponerse por la mínima frente a los ecuatorianos en la ciudad de Bata. El próximo partido en casa era de vital importancia, puesto que si lograban la victoria, clasificaban a la Copa Africana. Ninguna otra generación malgache fue capaz de estar tan cerca de tocar la gloria, ni de darle a su gente una alegría de esas dimensiones. Por primera vez, una dolida y golpeada hinchada iba a ser testigo de algo que sobrepasaba la imaginación. Nuevamente los malgaches dieron el gran golpe de autoridad al mes araguín ecuatorial por la mínima. La clasificación, la cual fue tan esquiva por tantos años, por fin se materializó para Madagascar. La clasificación, la cual fue tan esquiva por tantos años, por tantos años, por tantos años, por tantos años. Los años de derrota. De miseria y de anonimato por fin se habían terminado para los malgaches. Por primera vez el país se unió gracias al fútbol y por las alegrías dadas por aquella generación. Sin embargo, todo lo que sube tiene que bajar en algún momento. Simplemente Madagascar dejó de pisar el acelerador y perdió frente a Sudán por 3 a 1 en condición de local. Senegal hizo lo suyo al vencer como local a los malgaches por 2 a 0. Madagascar se colocó en la segunda posición con 10 puntos que valieron oro y quisieron que todo el país volviera a creer en cosas grandes. Es aquí en donde Madagascar dejó de creer en la suerte y empezó a crearla. Los malgaches fueron emparejados en el grupo B con las escuelas de Nigeria, Guinea y la debutante Burundi. Madagascar estaba enfrentando el mayor reto de toda su historia como seleccionado nacional. El comienzo de Madagascar rumbo a la gloria de África fue en cierto modo alentador, puesto que logró su primer punto frente a Guinea al empatar a dos goles. Muchos daban por hecho de que Madagascar quedaría rápidamente eliminada, pero es aquí donde ocurrieron hechos que escaparon de toda lógica. Frente a Burundi, Madagascar dio lecciones impresionantes de fútbol al vencer por la mínima y de esta forma mantuvo intactas las chances de clasificar a la siguiente fase. Nigeria, uno de los gigantes de África, aguardaba en la última fecha. Frente a la mirada atónita de todos y ante los ojos del continente, Madagascar dio un gran golpe de autoridad y un gran golpe en la historia al vencer a los nigerianos por 2 a 0. Alejandría fue el escenario perfecto de una escena épica que llenará de orgullo por muchos años al fútbol malgache. Madagascar se colocó como líder absoluta con 7 puntos. En la ronda de los octavos de final, Madagascar fue protagonista de una de las historias más emocionantes del certamen. Frente a un rival incómodo y superior como es la República Democrática del Congo, Madagascar logró sacar el empate a dos goles y todo se decidió desde los 12 pasos. Sin embargo, en Madagascar lo vemos dinámico, ¿no? Y es... Cuidado ese tiro, gol, 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 gol... 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 Diamada... ...de balón, en Gonda que la va a meter en el punto de penalti, el remate de cabeza, gol, 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 gol... ...en Gonda, Metanich que sigue, vaya carrerón que se está pegando, la pone, remata, gol, 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 gol... Gol... Golazo, golazo, golazo... ...allá va la pelota, el remate de cabeza, gol, 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 gol... Gol... ...del Congo, señoras y señores... ...el ok, allá va Amada, tierra izquierda, le pega, gol, gol para... ...Tiserán, allá va, el gigante, le pega a Tiserán, arriba, arriba, fuera... ...el 2 a 1 por Madagascar, le pega con la diestra, gol, fácil adentro, el tanto, el gol para... ...allá va Bacambú, atención, poca carrerilla, le pega Bacambú, gol, gol de Bacambú, gol... ...allá va Fontaine, que es el central, allá va Fontaine, 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 gol... ...en Bacambú, en Bacambú, llegó a tocar... ...Azurla, vamos, hombris, 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 gol, suavecito por el centro... ...el gol de Madagascar, allá va... ...por primera vez en toda la historia del fútbol malgache, una selección nacional fue capaz de romper con todas las barreras, con todos los pronósticos y con todas sus limitaciones... ...al vencer en los penales a los congoleños, quienes ya se veían en los cuartos de final... ...el cuento de hadas que estaba viviendo Madagascar terminó en los cuartos de final, frente a una inspirada Túnez... ...las águilas cartaginesas vencieron con contundencia a Madagascar por 3 a 0, decretando así la eliminación malgache... ...la historia de Madagascar es sinónimo de pujanza y de trabajo, su testimonio de éxito nos enseña que el trabajo en equipo pesa más que el talento de unos pocos... ...nos enseña que no se necesita de grandes estrellas para lograr cosas que parecen inalcanzables... ...nos enseña de que todo es posible cuando se lucha y se da todo en la cancha sin acomplejarse ante nadie... ...Madagascar le dejó una gran enseñanza a su gente y le dio una poderosa razón para creer en cosas grandes y de luchar ante las adversidades... ...esta fue la historia de Madagascar en la Copa Africana de Naciones 2019... ...sin duda una historia interesante y fascinante ¿no les parece? ...si les ha gustado este video por favor compártanlo con sus amigos... ...suscríbanse a este bonito canal si quieren ver más videos de este tipo... ...como dirá mi buen amigo el Ruso Braylovski... ¡Suscríbanse ya! Nos vemos en la próxima, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, cambie fuera.